Acuérdate, bailolito, aquel día que fuiste a la peadero Y quisiste hacer chatarra, pasaste de mañanita Y la mover y te daba rabia Pasaste de mañanita y la mover y te daba rabia No podía soportar un trasto que te aplique No podía soportar un trasto que te aplique Quizás fuera su color o su estado o su origen Quizás fuera su color o su estado o su origen 10.000 euros cobra él para que acabe la vaina La copodrilo y te pensé estaba y ha arruinado el día de todo la gana La copodrilo y te pensé estaba y ha arruinado el día de todo la gana ¿Qué cultura perroviaria va a tener un presidente que es un rival? ¿Qué cultura va a tener? Si cree que molestan los matorrales No puede ser que pase esto solamente pa' ofender Para que también se entere Para que también se entere En la prensa se va a ver él Que el mil euros cobra él Para que cabe la vaina La copodrilo y te pensé estaba y arruinado el día de todo la gana La copodrilo y te pensé estaba y ha arruinado el día de todo la gana Maillonito, maillonito se creía que 10.000 euros iba a ganar Mayolito, Mayolito se creía que diez mil euros iban Y cuando vio diez mil, se cayó la gota fría Porque la trapichería al presidente le salió mal Porque en la trapichería al presidente le salió mal Diez mil euros cobra él, para que cabe la vaina La cocodrido indefensa estaba, y a arruinarle le ha dado la gana La cocodrido indefensa estaba, y a arruinarle le ha dado la gana Y los amigos del ferrocarril, que se queden con la gana Y los amigos del ferrocarril, que se queden con la gana